Hoy queríamos acompañar una vez más a todos los profesionales de la Asociación AFAR y también a los responsables de Parkinson, de la Asociación del Parkinson, y también de la ayuda y la investigación a las personas con trastornos de la personalidad para conmemorar los avances que se están produciendo en el tratamiento, en el asesoramiento, en el acompañamiento, en definitiva también en la investigación para curar una de las enfermedades que sin duda está teniendo cada vez mayor incidencia en la población. Nosotros sobre todo siempre ayudamos en la cesión de espacios y también en las ayudas que facilitamos para prestar esa atención y en ese sentido queremos una vez más agradecer ese trabajo que están realizando a todas las familias, a todas las personas que tienen la enfermedad y cómo les ayudan a que evolucionen y a que sientan también esa mejoría en el desarrollo de la enfermedad. Nosotros habíamos pedido que nos cedieran al Ayuntamiento de Cartagena el antiguo Centro de Salud de San Antón, que era propiedad del Ministerio de la Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad Social, para poder ampliar las instalaciones y mejorar también las instalaciones que tienen a su disposición, tanto AFAR en los diferentes espacios que está utilizando, como Parkinson y también la Asociación de Trastornos de la Personalidad, ayuda e investigación al trastorno de la personalidad. La intención del Ayuntamiento de Cartagena era ampliar en ese centro antiguo de San Antón con la cesión por parte del Ministerio las instalaciones y adaptarlas y mejorarlas para prestar atención a más familias y poder seguir desarrollando estos programas junto con las entidades sociales. Después de dos años que se han hecho largos, yo diría que incluso para las familias interminables, tenemos ya la posibilidad de firmar ese acuerdo, ese convenio de cuatro años prorrogables con el Ministerio de Seguridad Social y ya mismo nuestros técnicos y nuestros equipos se van a poner a trabajar junto con los de las entidades sociales para desarrollar el mejor proyecto, ya tenemos el anteproyecto, el mejor proyecto para licitarlo lo antes posible y que pueda comenzar con el presupuesto del próximo año esa actuación para mejorar la atención sociosanitaria a estas personas. Yo creo que es una gran noticia porque si algo necesitamos en Cartagena es precisamente más espacios, tenemos mucha demanda, es verdad que tenemos muchos en uso y muchos que facilitan esa gran labor y gracias a este espacio, a esta sesión, vamos a poder ampliarlo en breve tiempo. Es obvio que este día tenemos que hacer un esfuerzo mayor de conciliación y visibilización de la enfermedad. Estamos aquí en una mesa informativa, en la plaza del IUP de Cartagena, intentando acercar a los vecinos la información de las propias asociaciones de la enfermedad, intentando bajar ese estigma social que puede existir y ese tabú para invitar a todos los ciudadanos que parecen algún tipo de deterioro cognitivo, que no duden, que empiecen a tener remedio antes de que la evolución de la enfermedad vaya a mar. Evidentemente la enfermedad no tiene cura de momento, pero vamos a intentar ponerle freno. La única manera de ponerle freno de forma más científica es con tratamientos no farmacológicos que realizamos dentro de las instalaciones de la asociación. No solamente estamos en esta mesa, sino tenemos más mesas informativas a lo largo de Cartagena y además esta tarde se va a hacer, el propio día 21, un cribado rápido para todas las personas que tengan dudas de cómo se puede encontrar su deterioro cognitivo. Se pueden ver instalaciones que tenemos en la calle Cora 66, cedidas también por el ayuntamiento, para ver cómo se pueden encontrar a nivel cognitivo de forma gratuita para conmemorar este día y acercar un poco más a los ciudadanos por la enfermedad. Nosotros estamos esperando como lluvia de mayo, como se suele decir, una cesión y un espacio para mejorar nuestras entidades dentro de nuestras patologías. Obviamente son enfermedades que van en aumento, que van en progreso y una ayuda más dentro de nuestro servicio nos va a venir siempre bastante bien. Esperemos que el tiempo sea lo más reducido posible porque estamos hablando de personas, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de familias que están sufriendo y que lo están pasando mal. Solamente incidir en que estamos de enhorabuena las asociaciones y las familias y las personas que forman esas asociaciones. El tejido asociativo, ese es el valor que tiene la sociedad civil. Entonces, la cesión de esos espacios nos va a venir muy bien y creo que le vamos a dar el mejor uso posible. Me agradezco la gestión por parte del Ayuntamiento y esperamos, como dice Raúl, que al final los temas burocráticos se resuelvan lo antes posible y que al final luchamos todos por la familia y que esto es bueno para Cartagena y sobre todo para las asociaciones de Cartagena. ¡Gracias!